...mitre de trenes que se encuentra en Victoria, que están tomados esos terrenos y generó la suspensión del servicio. Continúa el paro en este momento de la línea Mitre a la espera de resolución judicial por esta toma de terrenos. Y ya estamos en contacto con Omar Maturano, que es Secretario General del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, para que nos dé más información de cómo continúa esta negociación a la espera de una resolución de parte de la Justicia, de parte del Gobierno también. Omar, ¿qué tal? Buen mediodía. Pablo Vicente y Belén Martínez, te saludamos. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Continúa desde hace varios días esta situación? Sí, continúa desde la semana pasada, que esas tomas fueron de un día para el otro. Pero cuando fuimos a trabajar en la formación de los trenes, donde se hace el armado y desarmado de los trenes para el otro día, y también existe un obrador, donde se están reparando las vías desde Vitoria a Capilla del Señor, porque ahí circulamos de 20 a 30 kilómetros por hora, porque las vías están hechas un desastre. Nos encontramos con chicos, señoras, señores, por medio de la vía, en la playa de maniobra, y bueno, decidimos para nuestra seguridad y la seguridad de ellos, no realizar las maniobras para el armado y desarmado de los trenes. También más por la vía de ellos, ¿no? Porque los chicos subían y bajaban de las locomotoras, como así también de los vagones. Bueno, decidimos, hasta que la empresa no nos dé la seguridad que nos debe dar como trabajadores para hacer nuestra función, decidimos ir a los lugares de trabajo, cumplir el horario de trabajo, pero no conducir las unidades hasta que no nos den la seguridad que nos corresponde. Nosotros directamente nos dirigimos a la empresa y no nos dirigimos a ninguna jurisdicción más. La empresa fue a la justicia, la justicia ya viene tardando varios días en demorar la desocupación. No estamos en contra de la gente que tomó, ni estamos en contra de nadie, sino queremos trabajar tranquilamente como trabajadores del grupo hoy esenciales por la pandemia, trabajar tranquilamente y no arrollar una persona más. Nosotros en el Ferrocardín tenemos aproximadamente a nivel nacional tres arrollamientos diarios, un compañero que se jubila con 30 años de servicio, tiene 30 arrollamientos en su haber, como decimos nosotros, y bueno, no queremos tener ese estrés postraumático que nos sucede día tras día cuando arrollamos a una persona. Omar, ¿están esperando la resolución de la justicia? Mientras tanto, ¿van a llevar esta medida de fuerza a otras líneas también? Bueno, esta es una medida de protesta, no es una medida de fuerza. Estamos estudiando que si no hay una solución acorde a lo que estamos solicitando, y seguramente no esta semana, pero la semana que viene ya el sindicato nuestro se caracteriza por hacer una medida en forma general y no en particular. Hoy tomamos esta toma en forma particular, pero bueno, si vemos que no hay una solución por parte de la justicia, pero acá es culpa a la justicia que tiene que tomar la decisión. Y si escuchamos a muchos funcionarios del gobierno nacional, dicen que es problema del Estado. Ellos son el Estado. El Estado son los intendentes, es el gobernador, son los diputados, son los senadores, es el presidente de la nación, ese es el Estado. Ellos representan al Estado Nacional. Y bueno, ellos tienen que tomar una solución a este caso. Hoy pasa por esto, también tenemos miedo que se ocupen otras tierras que hacen a la circulación de trenes. Ya fueron ocupadas algunas, nunca dijimos nada, siempre aceptamos. Los conductores sufren un estrés prostraumático cuando nos cortan las vías desde dos a cuatro horas, cinco horas, arriba de las locomotoras, esperando que la vía no haya nadie para seguir circulando. No solamente sufrimos la presión de la gente que nos apedrea, que corta la vía, sino también los pasajeros que están adentro de la formación o adentro del tren, diciéndonos por qué no avanzamos, por qué estamos esperando, que seguramente estamos haciendo una medida de fuerza. Y es todo lo contrario. Desde el 19 de marzo estamos construyendo, como los médicos, los enfermeros, los colectiveros, los camioneros, estamos construyendo al bien de la sociedad para seguir circulando y movilizando a la gente esencial, como los otros compañeros del transporte, llevan alimentos y nosotros también llevamos alimentos a los lugares que tenemos que abastecer. No estamos haciendo nada fuera de lo común o fuera de lo particular. Estamos cumpliendo una medida de protesta de que no podemos circular con gente que circulen por las vías y más los chicos. Nosotros también somos padres y tenemos miedo de... Lo peor que le puede pasar con un todo el tren es atropellar a un niño. O atropellar a un guayapolo blanco. Sí, el dolor y ese estrés postraumático que nos mencionó varias veces, Omar. Está claro que nadie termina tomando la pelota y poniéndosela a 10. Entonces, con respecto a esta situación, analizando qué es lo que tiene que pasar, son 25 familias aproximadamente las que están interrumpiendo esta línea del tren Mitre y desde el comunicado de Trenes Argentinos directamente dijeron que eran situaciones ajenas a la empresa que terminaron derivando en este reclamo gremial de la fraternidad. Con respecto a ese comunicado, ¿qué nos puede decir? Bueno, la empresa puede opinar lo que quiera. Los que gobiernan el país pueden opinar lo que quieran. Pero los que sufrimos las consecuencias somos los trabajadores. Y seguramente los que sufren las consecuencias del tema habitacional son la gente que ocupa la vía. Si usted se fija, la semana pasada eran 10 familias, hoy son 25. Y seguramente con el correr de los tiempos, si hay una decisión del gobierno de la nación, y acá los nombro a todos, no solamente al presidente, si no hay una decisión de la justicia, el día de mañana seguramente serán aproximadamente 50 familias. Claro, sí, o otros terrenos también que... Nosotros lo único que estamos solicitando es poder trabajar tranquilos y no arrollar ninguna persona cuando hagamos las maniobras. Ustedes saben que las maniobras, no solamente el tren va para adelante, sino también el tren va para atrás. Hay mucha gente trabajando en las maniobras, no solamente los conductores, sino los compañeros cambistas, y gente de la Unión Ferroviaria. Y bueno, nosotros tratamos de preservar no solamente la vida de las personas que circulan en la vía, sino también la vida de nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Porque supongamos, por la desgracia, arrollamos un chico de dos, tres años que no sabe todavía del peligro. Seguramente los conductores y el personal ferroviario, seguramente las mismas familias lo van a linchar. No va a llegar a la comisaría, van a linchar ahí a los compañeros. O van a tratar de, no sé, de pegarles, apiedrarnos. Claro, se entiende, lógico. Y si pasa eso, que arrollamos a alguien, seguramente vamos a ir a la comisaría. Y seguramente vamos a ir presos. Y no queremos pasar esa situación. Todo es inevitable. Por eso tomamos esta medida, ¿no? Está clarísimo, Omar. Todo lo que nos está diciendo se puede evitar sentándose a hablar, reubicando a estas por ahora 25 familias para que no siga creciendo ese número y encontrar una solución, porque también complica el trayecto y la movilización de tantos trabajadores esenciales. Le mandamos un abrazo y gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Un abrazo a la compañera, a usted, compañero, y bueno, ojalá que Dios nos bendiga a todos. Lo mismo, igualmente. Gracias, Omar Maturano, secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes de la Fraternidad, con respecto a estas complicaciones que se están generando por este paro, medida gremial, que se está llevando adelante en la línea Mitre del tren, justamente por la toma y usurpaciones de tierras.